¡Suscríbete al canal! Y mierda, sobre todo, que os encanta, cabrones. Entonces, el tema que nos ocupa hoy es el cambio generacional que ha habido en el Airsoft. Cómo se jugaba antes, cómo se jugaba ahora, la gente cómo vestía, la gente cómo ha visto ahora, porque sí que creemos, a grosso modo, sin entrar en detalles muy concretos, que sí que ha habido, por lo menos en Madrid, que es donde estamos nosotros jugando, y lo que vemos, que ha habido un cambio significativo. Entonces, básicamente, quería comentar, pero introducir un poquito el tema del Airsoft, que aunque se creó en Japón, por el tema este, que nos dejábamos a las armas de fuego, ellos querían un poquito tener sus armas para recrear y tal, realmente los que han lanzado todo esto a la fama son Estados Unidos, como todos. Y con el tema de la globalización, pues ha hecho todavía mucho más patente. Y al final, el mundo entero, como siempre, tiende a seguir los pasos de Estados Unidos. Aunque Europa siempre es más tradicional, al final la influencia de Estados Unidos está ahí. Por ejemplo, el tema de las DAI, en Estados Unidos ya ha habiéndose mucho tiempo. Y aquí en Europa parece que están empezando a llegar ahora mismo, siempre vamos un poquito a la cola. En el tema de Paintball sí que se ha visto muchísimo más, pero en Airsoft se están empezando a ver ahora. En Paintball sí que ha sido una marca muy prestigiosa de Paintball, y la verdad que sí, que sí que se ha visto mucho en el tema de Paintball, pero en Airsoft la verdad que no. Así que ahora se está empezando un poquito a mover, por tema de seguridad, confort, que nos empañan, etc. El tema, nosotros empezamos hace unos 7 años, más o menos, a jugar Airsoft. Y vamos a ver, hay gente que lleva jugando muchísimo más tiempo, por supuesto, 20 años y tal. Y sobre todo nosotros, me da la sensación de que cuando empezamos, era cuando empezaban a surgir los campos negocio aquí en España. O sea, Distrito 9, Matadero aquí en Madrid, que llevaban 2 o 3 añitos, más o menos. A Lobera, también. Ataraya. Ataraya, aquí en Madrid también, que hemos jugado bastante, cuando empezamos a jugar. Ballingrado también fuimos a jugar alguna vez. El indoor de Llevisiosa fue donde jugamos nuestra primera partida de alquiler, nuestra segunda partida de alquiler también. Y así en campos de Madrid, por ejemplo, el... ¿cómo se llamaba? El otro campo que tenía el abuelo, el campanario, no lo llegué a probar yo tampoco. El rancho tampoco llegué a probarlo yo tampoco. Ni... ¿cómo se llamaba el otro? El Alamín, aquí también cerca de Madrid, tampoco lo llegamos a probar. Ya no solo en Madrid, sino en torno a otras partes de España. Por ejemplo, el campo MAC, también que menciona a Sieles, un saludo para Sieles, que había dicho que si no le saludaba, nos iba a dar después. Pero al final eso era el inicio de los campos negocio, legales o ilegales, y realmente nosotros llegamos a probar la parte esa más antigua de Alerso, donde nos juntábamos un grupo de colegas en cualquier zona del campo o sitio abandonado a pegar los tiros, ¿no? Ahí vamos, cuando fuimos a mi pueblo, ahí a Gabaldón, fuimos a un pueblo de al lado, creo que era Castillejo o algo así, no me acuerdo el nombre del pueblo, y realmente la gente de allí tenía réplicas de Alerso, lo que pasa es que no tenían ningún tipo de control de seguridad, ni nada de cronos, ni pollas de vinagre. Allí era la líder más fuerte, el que más fuerte tiraba, y el que más sangre hacía, el que ganaba. Y había un tío que tenía la pistola a 500 y pico FPS, que te la puso a quemar ropa. Sí, tío, sí, tío. Me acuerdo perfectamente, que era un sniper, la MK20, MK2 esta, me parece que es, pero con culata y CO2, y se pedía unos estacazos que alucinan. Sí, mira, justo se acaba de meter el abuelo, digo, estamos hablando del campanario abuelo y de volvía de lobo, de los dos campos ahora. Realmente eran buenos tiempos, tío, porque tú llegabas ahí a pasártelo bien, a jugar sin ningún tipo de normas, ningún tipo de reglas, cuando jugabas con tus colegas. Y a ver, tío, ahora macho, es que parece que todo está estandarizado, tiene que ser de esta manera, que si el calibre, que si el cañón, que si la mira, y si no, pues te ponen por todos lados, Ya, tío, ahí sí que llevas un poco de razón, pero vamos, que también lo entiendo, que también lo entiendo, que es algo que tenía que llegar y que se pedía, se pedía voces. Mira, aquí un compañero empezó en un antiguo cuartel militar, al lado de la cárcel de mujeres, o sea, fíjate, sitios abandonados que son perfectos para recrear y nadie te decía nada, tú juegas ahí, ni guardia civil, ni legislación, ni hostias. Pero bueno, eso era antes, ahora al final el Airsoft cada vez se está estandarizando más, se está no legalizando, porque al final eso sigue igual, pero sí un poco se está tomando conciencia de que se registra las réplicas, el tema de los uros en los campos, lógicamente aquí en Madrid los campos de negocio que tienen partidas de 40, 50, 60, 80 jugadores, lógicamente la posibilidad de que pase algo es muy tocha y de que te lo cierren por eso también. Ya hablaremos del tema de registrar las armas porque si tan en serio nos tenemos que poner con registrar las armas y demás, como bien dice la palabra armas de cuarta categoría, yo ya que no hay que registrar las obligatorias de la Guardia Civil, pero yo como usuario, yo sí que las pondría obligatorias que la Guardia Civil se tuviera que hacer cargo. Porque nosotros cuando vamos a viajar bien por tren, bien en nave o en avión, ¿a quién acudimos? La Guardia Civil, muchas veces si ellos consideran que tienen muchísima similitud frente a un arma real, ni siquiera dejan viajar, que le pasó a Critical cuando fue a viajar a Valencia. Así que yo creo que esto lo debería llevar a la Guardia Civil, pero es otro tema aparte que veremos a ver, que veremos a ver qué tal para qué nos depara el futuro. Sobre el tema este también, el cambio generacional, a mí no sé si os pasa a vosotros que me da la sensación de que la media edad de los jugadores es mucho más baja. Antes cuando empezábamos chicos de menos de 20 años o menos de 23, sería muy poco. La mayoría era gente de 20 y muchos, 30, 40, y ahora cada vez, no sé si me pasa solamente a mí, pero cada vez veo gente más joven. Entonces, claro, yo creo que también al ver gente más joven, que no tiene por qué, no tengo unido a la edad, pero bueno, muchas veces sí, también las partidas son como mucho más rápidas, mucho más impulsivas, puede ser. Hombre, eso es obvio, no, vamos, que ya depende de la persona, no depende de la edad, pero sí, por regla general, un chaval de 15, 18 años se va a mover mucho más que uno de 50, por regla general, ¿vale? Pero sí que es verdad que las generaciones que vienen ahora pisando, vienen pisando muy fuerte y la verdad que sí, que son gente que son las partidas dinámicas, les gusta moverse y vienen como todos con muchas ganas de comerse el mundo aquí a jugar al Exo y sobre todo divertirse, que es lo primordial, es lo primordial. La culpa de todos de los milenials. ¿A vosotros os da la sensación de que la media edad ahora en el Exo es más baja, que hay más gente joven que antes, en los comentarios? No lo sabía, no lo sabía, tío, no lo sabía, pensaba que era al revés, que la Renfe sí que le dejaba, pero la Guardia Civil o la policía local que estuviese allí o Nacional, que no sé, no tengo ni idea. Luego, el tema de las partidas, tío, las partidas, por lo general, cuando yo por lo menos empecé y tú también, me daba la sensación que eran más pausadas, más rollo simulación, más tranquilas, más estratégicas tampoco. Pero sí, hombre, la gente sigue yendo a su puta bola, porque es así, la gente se juntaba y a pagar tiros, pero me da la sensación de que estaba un poco más el rollo de simulación y no tanto el rollo como es un juego ahora. Vamos, yo es que yo vengo jugando igual de siempre y siempre, por regla general, me lo he pasado bastante bien jugando, de la misma manera que juego, haciendo objetivos, unos días que me apreciaba hacer objetivos, unos días que no, pues obviamente, pues no los hacía. Pero no me da la sensación de un cambio tan, tan, tan brusco. ¿Sabes lo que te digo? Que antes fuese táctica militar y ahora, ¿sabes lo que te digo? Quizás tu punto de vista, ¿sabes? Ha ido cambiando en forma y ha sido evolucionando como jugador. ¿Sabes lo que te digo? Lo que a ti te parecía antes como simplemente una recreación militar, ahora lo ves como simplemente un juego de críos. Claro, porque también vas madurando, eso puede ser. Pero es que al final, te lo digo en serio, o sea, antes se miraba mucho más el tema de que fueras tactical, más tal, y ahora, que va de chulo. Y ahora, por ejemplo, el Airsoft, tío, yo por lo menos lo veo como si es un juego. O sea, a mí, por ejemplo, que venga un tío, yo entiendo cuando a una persona que viene nueva que le dices, un MP5 no puede ser tirado selecto, porque en la vida real no existe un MP5 tirado selecto. Y entiendo que el tío coge y diga, tú tienes que coger el bastio, que esto es un juego, ¿sabes? Que hay que disparar más bolitas. Pero toda esa persona va y la dices, oye, pues tío, no puedes llevar un tirado selecto porque igual que en cualquier juego o en cualquier videojuego, porque muchos venimos de los videojuegos, tiene que haber un equilibrio, un equilibrio tanto en las reglas como en las armas como en el campo. Entonces, si permitimos que todos los subfusiles o fusiles puedan ir a 450 CPS y ser tiradores selectos, al final en el campo no hay fusileros y el equilibrio, el balance, se pierde. Y yo entiendo que si tú eso dices a un jugador, te dirá, ah, pues sí, ¿sabes? Igual pasa con la libanesa. Perdón. Eso es un juego de seguridad, simplemente. La libanesa es un... Perdón, que se me ha cortado. No te preocupes. Decía que igual que pasa con la libanesa, tío, siempre estamos ahí, sobre todo mucha gente promising, que si esto no es realista, ¿qué tal? Y en la vida real tú coges y sacas el arma por encima del parapete, te puedes ir para porque no quieres que te vuelva en la cabeza. Pero en el soft no se hace. Porque al final esto es un juego, no es una simulación. Aquí lo que tienes que es ofrecer blanco para que haya un equilibrio entre el que dispara y el que está recibiendo las bolas que pueda contrarrestar. Es un buen ejemplo, sería ese. Más que tema de ofrecer blanco y demás, yo creo que es más por tema de seguridad. Por ver a dónde disparas, ¿sabes lo que te digo? No es lo mismo disparar algo que yo estoy viendo a disparar algo detrás de un muro que no estoy viendo. Que le puedes poner la bocacha en la nuca al hombre. Para eso llamamos protecciones, también lo digo. Es un tema también muy a debatir el tema de las libanesas porque sí que es cierto que se utiliza por seguridad. Pero se supone que las protecciones obligatorias que llevamos como son gafas y bucal ya nos cubren todo. Pero que yo entiendo que por seguridad no se puede hacer y lo respeto. De hecho, en muchos campos veo a gente hacer cosas muy raras con las réplicas. En Valencia tengo un par de clips también y no los he editado y los tengo. De gente que hace libanesa pero viene además. Pero al final, dice un compañero que eso viene de la simulación y eso sí, ¿verdad? Viene de la simulación. Pero que estamos diciendo que lo que tiende ahora es a dejar la simulación de lado y convertirse simplemente en un juego con unas reglas de equilibrio y pues con unas normas propias de un juego y no de una simulación. Sí, porque al fin y al cabo lo que busca el jugador medio es divertirse. Es ir a tirar bolas, pegar cuatro bolazos el fin de semana, despejarse y arreando, ¿no? Porque realmente queremos una simulación militar como tal, queremos ir a vivir esta experiencia como si tú fueses un soldado de verdad tú te vas a una mil sim, que esto sí que son recreaciones militares, que yo no he estado en ninguna, no descarto, no ir algún día, pero sí que es cierto que es lo que más te acerca a lo que es la experiencia militar según me han contado y según experiencias de gente muy cercana a mí que me ha contado. Sí, eso es lo bonito porque al final en el momento en el que una réplica no tiene retroceso, las bolas te llegan 50 metros, se las lleva el viento, cuando mueres apareces y no es una sola vida, ya estamos hablando de un juego, de una simulación, pero lo que tú dices es verdad, lo bonito del Airsoft justamente es eso, que hay varias modalidades y si tú quieres simulación propia y pura, te vas a jugar las Missions, que yo sí he estado en una, por cierto, y son espectaculares, lo que pasa que a mí me gusta para jugar una que da muy de vez en cuando porque me aburre mucho el andar tanto y tal, yo siempre voy a pegar tiros, pero son súper chulas y molan que te cagas, igual que si quieres jugar una partida de Speedsoft, que en el momento en España no hay, pues te cagas un equipo de cinco jugadores contra otros cinco y te vas a jugar, pero al final, lo más abundante aquí en España son las partidas domingueras, las partidas casuals, o sea, ¿cuántas Missions hay en Madrid este mes? ¿Cuántas Missions hay alrededor? ¿Una Missions o dos? No tengo ni idea, pero ni idea, ni idea. ¿Y cuántas partidas en este mes va a haber domingueras en todo Madrid? Pues muchísimas, la verdad que muchas, vamos, cada fin de semana échale cuatro o cinco en cada campo. Claro, y hay siete o ocho campos, pues al final la mayoría de jugadores son jugadores casuals que van ahí a pegar tiros y les suda la polla la simulación, que si el Missing, que si el Speedsoft, que si no sé qué, van a divertirse. Claro. Vamos, que no hay un dress code, dichamente, ¿no? No hay un nada obligatorio que llevar, me refiero, no tienes por qué cumplir con un uniforme, con una serie de réplica, con un... ¿Sabes lo que te digo? Que no tienes ningún tipo de obligación a la hora de jugar el domingo. Lo único obligatorio que tienes que llevar son unas gafas y un bucal. No tienes que llevar nada más si quieres jugar una partida de domingo. Es obvio que tienes que llevar una réplica, etc, etc, pero lo que realmente es obligatorio como tal son las protecciones. Luego lo demás es totalmente ya a rehusar, a gusto de cada uno. Sobre el tema de la vestimenta que lo has mencionado mucho, eso sí es verdad, macho. La gente últimamente se queja mucho por esto. Que por cierto, mira que guapa me ha quedado la lente en esta máscara. Está guapa. Cuando realmente, tío, de toda la vida, antes de que llegara esto, en los campos nos hemos encontrado a mazo, mazo de chandaleros que van ahí con su majerita, su gafa, su gorra o su gorro y no pasa nada, macho. O sea, las partidas de domingo como que todo vale, ¿no? Ahí... A ver, ya entramos en lo de siempre, tío. Es que es cierto, ¿sabes? Que las partidas de domingo todo vale. Tú puedes usar lo que te dé la gana siempre y cuando respetes las normas con pañerismo y pollas en vinagre, obviamente, con protecciones homologadas. Lo que pasa hoy en día, tío, que es que unos, lo digo siempre, unos pocos influencian a muchos y hay cuatro o cinco que no les gusta nada el rollito este de las Dayo, de las máscaras de paintball simplemente porque rompen la estética, ¿vale? Pero es que la gente la usa no por otra cosa, sino por puta protección, hablando muy mal y pronto. Ya, pero es que al final un chandalero, tío, un chandalero también rompe la estética o también rompe la estética esto. Ya, tío, pero no sé. Vamos, mucha gente porque no le cuadra algo con el uniforme no se pone el bucal y para mí mis dientes no valen pasta, que es que un diente son mil pavos, así algo tonto, no sé si valdrán mil euros, pero cerca de 500 fácil, ¿vale? y yo qué sé. No es worth porque no te pegue con la equipa llevar el bucal. También depende de dónde juegues, no es lo mismo jugar un entorno CQB que la mayoría de los tiros son muy cercanos y son bastante duros a jugar en un campo abierto que rara vez te va a llegar un tiro que gasto, hostia, me ha dolido, ¿sabes lo que te digo? No sé, ya ves que depende mucho de dónde juegues, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es que se está popularizando mucho más los campos CQB o semi-CQB que los abiertos? Hombre, porque la gente lo que va es a divertirse, a disparar, a disparar y a que me disparen y eso en un CQB es lo que se fomenta, vamos a ver, en un campo CQB tú lo que tienes es acción, es dinámica, 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 todo el rato en movimiento, ¿sabes? Así que yo creo que la gente prioriza mucho más eso, también te digo, en Ballingrada, por ejemplo, la gente que va lo disfruta a tope y hay cuatro o cinco que van a ir a por ello, venga, avanzamos, avanzamos, es otro tipo de juego diferente, unos atacan, unos defienden, pero se lo pasan igual, cada uno tiene que jugar como le guste, como quiera y tiene que hacer lo que le dé la gana siempre y cuando respete las normas. Mira, aquí ya dice en un comentario que en ningún momento un avistimiento de un jugador te puede sacar de la partida y es que tienes razón, cuando tú vas a una mil sim, tienes una mentalidad de misión, de objetivo, de una simulación y lógicamente tienes que ir vestido de acorde. Cuando vas a una partida a Spiso, los cinco jugadores del equipo tienen que estar súper coordinados para ir a por objetivo a muerte, no puedes ir a tu puta bola, pero cuando vas a una partida dominguera que ya te digo es el 90% en España y en todo el mundo, tú vas a pasarlo bien, vas con tu grupo de amigos, te coordinas más o menos bien, como quieras, vas al objetivo más o menos y vas, eso simplemente, a jugar una partida, a echarte las risas y en el descanso con los cohetas y es que te la suda que si ese lleva un selecto con calibre 5-56, que si ese lleva Gaddai, que si ese lleva Chandal y es absurdo como en las redes sociales, tío, hay tanto conflicto entre Spiso, por ejemplo, yendo a un extremo, ¿sabes? Sí. Y Milsin, cuando realmente las partidas domingueras un Milsimer no puede jugar a una Milsin porque no hay coordinación, hay afluencia masiva de gente, las misiones son muy secundarias y por varias razones más y un Spiso que no puede jugar por lo mismo porque hay mucha gente y esto es un 5-5 porque esto se basa en ir a por el objetivo en las partidas domingueras en el objetivo secundario, entonces al final me parece tan absurdo que en las redes sociales haya un conflicto tan tocho cuando la realidad es otra, muy diferente, si cada uno va a jugar ya está y a pasar yo lo digo siempre, en el fondo lo que hay que hacer es divertirse, que disfrute del hobby como quiera, ¿sabes? Lo que no puedes hacer es obligar a una persona a vestirse de una manera en una partida de domingo a menos que esta partida lo exija, por ejemplo, en Guardia 2.0 es obligatorio el uso de botas, me parece perfecto, no lo comparto porque es un campo que no tiene desniveles, no tiene nada de roso ni algo que yo vea que sea muy muy peligroso y tener que utilizar botas de caña alta, pero si el dueño del campo lo requiere y lo pide es obligatorio y si no llevas botas no juegas, así de sencillo, si la gente realmente no quiere peña con dais, que lo pongan en la partida, no se puede atender con este tipo de protección facial porque al fin y al cabo la máscara no deja de ser un tipo de protección que no es otra cosa, no es un tipo de vestiment, no, no, es una protección al final el que lleva una dais es el típico tío de toda la puta vida que en tu pueblo tiene un nombre no me acuerdo como decías tú que corre, ya está, porque no juega a piso, simplemente corre mucho como lo ha hecho siempre. El lagartijo, el que le gusta dar la vuelta, le gusta dar la vuelta, darse la vuelta por la espalda o le gusta moverse, va ligero de equipo, le gusta jugar con réplicas cortas porque no puede jugar con un bar de 7 metros, tío, vamos a ver, es que no, no, tío, no pega, no pega con su estilo de juego y eso, cada uno, lo digo siempre, cada uno se tiene que hacer su loadout en función de su tipo de juego. A mí me gusta jugar en sitios cercanos, me gusta ir con cosas que no pesen, cosas livianas, me ir dando un poco de as si se asemeja a la realidad o no, pero es que eso ya me ha gustado de cada uno y esto al final cada uno deja de ser un hobby para gustos, colores, tío. Que por cierto, antes de acabar ya el directo que estamos ya en tiempo, ¿quieres contar la videota esa que te pasó con tus colegas que ya has vestido de, pues esto, que ya has vestido con la dais y tal que os dijeron... Ya, chaval, sí, señor, sí, señor. No voy a decir el nombre del campo pues por respeto porque el árbitro no estaba acertado, ¿vale? Pero íbamos todos pues vestidos como si fuésemos a jugar un 5 para 5 con nuestra dais, con nuestro uniforme de jugar y con nuestros trazadores y yo iba con el stretch iba tirando bolas rojas y bolas verdes y me dijeron oye, no puedes usar bolas de speedshow y dije yo, ¿cómo que no puedo usar bolas de speedshow? Dije, vamos a ver, me acabas de matar y el hombre, sí, sí, claro, es que eso no está permitido aquí. Digo, ¿cómo que no? Digo, ¿me dejas? Son bolas que van a la cabeza, loco. Me quedé, me quedé, vamos, y ya no yo, es que hay gente que estuvo presente y lo escuchó y se quedó, vamos, ojiplático como yo, en plan de, ¿estamos locos, tío? ¿Estamos locos? Buah, en fin, cosas así, así me han pasado, así me han pasado. Oh, lo de los cascos de moto no podéis venir aquí a jugar, digo, ¿con cascos de moto? ¿Con cascos de moto? Eso nos pasó en Bricktown, tío, eso nos pasó en Bricktown, en campo que ya dije que mucho tiene que cambiar las cosas para que vuelva después de lo que me pasó, ahí en Bricktown, pero bueno. Y bueno, y al final ya para acabar que me acabo de acortar, el tema de la industria del Verso, los fabricantes de réplicas, tanto ICS como GIG, cada vez tienden menos a la simulación real y que hacen cada vez sus prototipos propios de Verso, que se adapta a la condición de los jugadores, entonces al final eso es un reflejo de cómo está evolucionando todo hacia el propio juego y menos hacia la simulación. Yo solo te digo que lo que mueve los deportes es la competición, porque un deporte se muere, porque el deporte no tiene competición, no agarra a nadie a que se vaya jugando y el Speedsoft, que es el 5 para 5, esto sí que engancha a la peña, es competitivo. Además es que es bonito de ver, porque una partida a mí si no la puedes ver, una partida a domingo tampoco, pero un 5 para 5 comentado en directo, por ejemplo, es muy fácil, con una cámara arriba y es muy bonito de ver. Y al final te das cuenta, en el mundo de los videojuegos, que es el referente más cercano, o el paintball, lo que mantiene vivo un videojuego son los eSports. Si no fuera por los eSports, muchos videojuegos se hubieran vuelto ya y eso es lo que mantiene a la gente enganchada, que atrae mucho más espectadores y lo hace resurgir. ¿Por qué conoce tanto el paintball por ir más lejos? Yo no te digo más, tío, que por mucha gente que se queja en España, en el resto de Europa, esto crece a pasos agigantados, tío. La puta Dreamhack, que es que es una convención tochísima de videojuegos, se va a jugar un 5 para 5 de Speedsoft, tío, de Speed Club, vi allí. Es que la competición en cualquier parte de la sociedad es lo que atrae lo que mantiene vivo algo y es que el Speedsoft te puede gustar más o menos, pero es que es necesario y es bueno para el Airsoft, muy bueno. Que el Airsoft se muere, si no, tío, que el Airsoft se muere, que el Airsoft se muere, si no, vamos, si no metemos generaciones nuevas, que el Airsoft se muere, tío, y nuevos mods de juego, nuevos equipos, gente que tenga ganas de jugar, de pegarse bolazos, que esto no es andar y hacerse fotos, tío, que lo digo siempre. El Postureo, como ese Boy Tactical, ¿no? ¿Sabes que el Postureo está ahí, tío? Que a mí también me mola hacerme mis fotos ahí con mi AR15, pero hostia, al fin y al cabo venimos a dar bolazos y a darnos bolazos. Si no queremos que nos den bolazo nos apuntamos a joder. Así pasa, que los fines de semana que tengo oportunidad de ir a tirar de Fuego Real, pues me voy a tirar de Fuego Real, porque paso de aguantarillotas. Ya. ¿Cómo decía tu abuelo? Toda la vida matando tontos y todos los que quedan. Pues nada, chicos, vamos a ir cerrando en el directo ya. Luego lo recortaré un poquito en YouTube para que no se quede tan largo. All right. Y nada, en los comentarios dejar temas para el próximo programa. En YouTube, a ver qué nos ocurre. Perfecto. Vale, pues nada, chicos. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!